Música Hola, bienvenidos al segmento de Arte, Arquitectura y Diseño Hoy con la arquitecta Connie Lupercio de L más L Música Yo inicié el tema del paisaje, yo soy arquitecta de profesión En la escuela había varios profesores que habían estudiado la maestría de diseño de paisaje y arquitectura en Barcelona Y me interesó ese tema, también estaba interesada en otras cosas como el diseño de muebles Sin embargo apliqué a las dos universidades y por una cosa del destino acabé estudiando paisaje Y realmente descubrí que es una cosa que me gusta porque es el tema del diseño del espacio exterior Y de las plantas y estar en contacto con elementos que cambian o vivos Es una parte que me gusta Esta profesión aquí en México, ¿en dónde se puede buscar? En México actualmente en el Distrito Federal sí existe la carrera de paisaje y algunos posgrados Hay una asociación de paisajistas Y aquí en Guadalajara el ESARC me parece que tiene diplomados de paisaje también ¿Qué es lo que más te agrada incluir en tus proyectos? Bueno yo siempre entiendo el paisaje como un grupo de sistemas naturales Que sería el agua, la topografía o lo verde que es lo vegetal Entonces la topografía a mí me gusta mucho tomar los elementos no orgánicos de la naturaleza Como las piedras, las lajas, las gravas, las arenas Son elementos que contrastan muy bien con el paisaje natural Que es la vegetación, plantas, arbustos que nos dan distintas texturas o colores Las plantas van a crecer impresionante Tiene mucho que ver los factores donde estás ubicado Los norte son vientos de 180 km por hora Luego hay suradas que son vientos de mucho calor Entonces las plantas no resisten Ahí nos hemos dado cuenta que las plantas tropicales sufren un montón O las plantas que nosotros conocemos, las del Pacífico o con las que estoy acostumbrada a trabajar En Veracruz descubrimos que necesitamos trabajar con plantas como pastos Que no presenten resistencia al viento Para que puedan moverse y funcionen mejor Porque hay mucha abrasión también por la arena Entonces realmente en Veracruz ha sido un gran aprendizaje El que plantas meternos Obviamente yo llego a un proyecto Voy a los viveros del lugar Hago una previa investigación Pero no hay como la prueba y error Con los elementos vivos de la naturaleza Gracias por habernos acompañado en el segmento de arte, arquitectura y digital Soy el arquitecto Alejandro Camarena Y no olviden seguirme en redes sociales Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!